Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, se ha prestado conformidad a autorizar como gasto plurianual la contratación del servicio público de recogida, almacenamiento y traslado la península para la valoración de neumáticos fuera de uso. Este contrato plurianual implica desde el año 2016 a 2020 por importe de 1.085.690 euros, dividido en las cinco anualidades. Por parte de la Consejería de Sanidad, se ha prestado conformidad a la contratación del servicio de enfermería para el centro Punta Blanca y el centro de realojo temporal para colectivos vulnerables, por importe de 12.202,93 euros cada año a lo largo de dos años. La misma Consejería también se ha prestado conformidad al reconocimiento extrajudicial de una deuda a favor de la Academia Premier Ceuta, Sociedad Limitada, por importe de 9.457,50 euros en concepto de monitor de mantenimiento de Punta Blanca. Esto corresponde a un periodo entre contratos. Por parte de la Consejería de Sanidad, se ha informado de la nueva modificación temporal del calendario de vacunación infantil, en la que se pospone la vacunación de la DTP, de histeria, tetano y tosferina, a los niños de seis años y se va a proceder a la vacunación a partir del día 1 de diciembre a las mujeres embarazadas. Esto es motivado por la escasez de la vacuna, concretamente de la tosferina, que hay a nivel nacional. Repito, no se anula esa dosis, pero se pospone hasta poder regularizar el suministro de la vacuna de la DTP, concretamente de la histeria, tetano y tosferina, para poder empezar la campaña de vacunación de las mujeres embarazadas. El presidente ha informado también de la recepción de una carta de la Comandancia General de Ceuta, accediendo a ampliar el horario para la sesión de la esplanada de Loma Larga para uso de las autoescuelas, motivo por el cual el presidente ha querido agradecer públicamente esta sesión. Y también por parte del presidente ha informado de la concesión de una bandera a la ULOG, a la Logística 23. Hay que recordar que en la ULOG está integrada a la compañía del Mar, que es la compañía más antigua del Ejército español. Y me pongo a vuestra disposición para los asuntos que preciséis. La ampliación del horario de la pista de las autoescuelas, ¿se dejan más en la petición que tienen las autoescuelas de buscar un sitio distinto a esa sesión militar? Efectivamente. Se solicitó, por las condiciones que reúne esa esplanada, la sesión para el uso de autoescuelas a la Comandancia General, que es la propietaria de la parcela. Y después de haber negociado con ella y demás, las autoescuelas solicitaron si se podía ampliar el horario de uso de esa pista y la Comandancia General se ha accedido. No lo sé. No me consta. Simplemente se le ha solicitado ampliación de horario y han dicho que sí. Gracias. Gracias.